Hola personas del universo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Wisao, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a ver cómo fue la creación de esta moneda de las aventuras de Sofía con el fin de conmemorar lo que fue y lo que es una grandiosa amistad entre todos nosotros, un grandioso proyecto en internet, en YouTube y en nuestras vidas. Así que vamos a continuación con lo que es el proyecto La Moneda de las Aventuras. Como les dije en el video anterior que está aquí las tarjetitas con el cucho tenemos una máquina láser y este video se trata de cómo vamos a hacer esta moneda de las aventuras de Sofía y cómo se hizo todos los procesos de pasarlo desde una imagen en JPG o en PNG a pasarlo a código de impresora o de máquina láser para que la pueda transformar en movimientos y en uso del láser. En primer paso necesitamos la imagen o el logo que queremos poner en nuestra moneda en JPG o en PNG, preferiblemente en PNG por favor. Pasamos a Photoshop y ponemos todo el logo en blanco y negro. ¿Por qué blanco y negro se preguntarán ustedes? Es porque tenemos que vectorizar este logo y para que el vectorizado sea excelente y muy bueno necesitamos que la imagen sea en blanco y negro. Guardamos nuestra imagen en blanco y negro, lo abrimos en Illustrator, lo vectorizamos con este simple botón para poder vectorizarlo, es súper sencillo. Photoshop, transformar la imagen en blanco y negro, después ir a Illustrator y vectorizarlo, muy simple. Luego de tener todo vectorizado vamos a guardar este archivo pero no como .io de Illustrator, lo vamos a guardar en un formato que se llama SVG. Este formato SVG lo vamos a utilizar en nuestro programa Fusion, que es el programa donde hacemos el modelado de las cosas que queremos grabar. Importamos nuestro archivo en SVG, lo escalamos según nosotros queramos y lo posicionamos en la parte frontal de nuestra moneda en 3D. Ahora vamos a realizar el CAM de nuestro modelo y de nuestro logo. Lo que hace el CAM es pasar todas nuestras instrucciones necesarias para que nuestra máquina láser funcione a código G. Código G es el lenguaje que entienden las máquinas láser y las máquinas en 3D para poder imprimir todas las cositas. Importamos el código G y nos dirigimos a la casa del cucho porque tenemos que ir a imprimir allá las monedas porque él tiene la maquinita. En este proceso igual tuvimos algunos fallos en crear la moneda, sencillamente porque las monedas que nosotros tenemos de madera no eran de muy buena calidad y también hay que definir bien lo que es la potencia del láser y la cantidad de movimiento de este. Por ejemplo si uno tiene una potencia bastante alta pero un movimiento del láser bastante lento, esto va a hacer que la moneda se queme y que quede como uno de los primeros fails que tuvimos con el cucho y nuestra moneda se quemó, así que no vale. Siguiente. También cambiamos un poco después lo que fue el modelo en SVG porque nos fijamos que nuestro logo de las aventuras de Sofía tenía algunas líneas bastante cercanas que hacía de que al ser impresas como eran tamaños de distancia muy pequeños se quemara más aún la madera, así que la volvimos a cambiar y volvimos a crear otro modelo con una línea que diga las aventuras de Sofía. Pero seguimos intentando, seguimos intentando y se nos seguían quemando las monedas, así que al cucho se le ocurrió la gran idea de hacer una potencia media con un movimiento medio y tuvimos que hacer bastantes plazadas para que la moneda quedara bien grabada pero logramos súper bien, obtuvimos el resultado. Finalmente el cucho les hizo un orificio a la moneda para que puedan ser usadas de collar o de llavero. Personalmente lo voy a utilizar de llavero para poder acordarme de los chicos cada vez que salga y entre de casa. Si yo diría que por cada moneda fueron alrededor de 20 minutos, así que aquí está la moneda, es para todos ustedes chicos. Es un regalo con mucho cariño, admiración a cada uno de ustedes por seguir su camino después de las aventuras y seguir dándole como siempre. Espero que lo disfruten. Gracias personales al cucho por ayudarme en la creación de estas monedas hermosas de las aventuras. Volvemos a todo lo que es videos semanales chicos. Le estoy dando con todo, a pesar del trabajo y de todas mis obligaciones como persona joven adulta. Así que sigamos subiendo videos, sigamos pasándola bien. También sigo leyendo sus comentarios aquí abajo en la cajita. Y recuerden que la pregunta es, si tuvieras una máquina láser, ¿qué es lo primero que grabarías? No olviden seguirme en mis otras redes sociales como Facebook e Instagram como OhWisao. Suscribirte si no lo has hecho. Hacerle clic a la campanita para que YouTube te avise personalmente de que he subido un video nuevo. Bueno chicos, que estén de pelos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.